Alma de ti Encima en tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el recado Y has tenido un amigo La sensación cayendo Me empeces Con tus técnicas Todas esas Y te vieras El sol Arancocito Tiempo a sentir Con arancó Tiempo Que se me explote los besos Del placer También te desea Amarrame A tu espalda Yo me presto En tu espalda Me enlace De placer Que bello quiero ser Ponga lo lindo en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior No me pregunto Y me perdone Dios Si estar conmigo es un delito A mil años en presión Cabe el luz Hasta el cruz y la imagen Y un poco de la extracción Si me expienso Y me evito Tú eres tu gracia Tú eres tu gracia Cabe el amor Qué erótica Tu eres tu gracia Y yo seré tu esclavo Y si es a tu lado Y puedo morir Encina de tu cuerpo La mano no atuñada Sobredosis de sexo